Cae la nieve Cae en el desolado cementerio donde yace Michael Fury, muerto Reposa, espesa, agazara Sobre una cruz corba y sobre una rosa Su alma caía y la duerme vela al oír caer la nieve sobre el universo como si fuera el descenso de su último caso sobre todos los vivos y sobre los muertos Su alma caía y la duerme vela Su alma caía y la duerme